Primero empezamos con torno de cadera entre 4, yo por ejemplo tengo 105 de cadera, entonces entre 4 son 26.2 Esta yo la voy a poner de aquí a aquí, entonces voy a medir y voy a hacer una marquita donde sean mis 26.2 Luego voy a necesitar una medida que se llama largo de tiro, esa medida yo la voy a poner de arriba hacia abajo Aquí ya la tengo yo marcada mi largo de tiro Y luego voy con estas dos a hacer un cuadrado o un rectángulo, depende las medidas de cada quien, algunos va a ser un cuadrado, algunos va a ser un rectángulo Lo que hago es que con estas dos voy a hacer así Y aquí ya tengo la primer parte de mi pantalón, ahora les voy a poner aquí en la pantalla como se miden el largo de tiro Entonces está así, con la persona sentada medimos de la cintura a donde empieza el banquito o la silla donde tengamos a la persona sentada Esa medida es el largo de tiro, la vamos a colocar de arriba hacia abajo Entonces aquí ya tengo la primer parte de mi short, de aquí a aquí es un cuarto de cadera Y de aquí a aquí es el largo de tiro, es decir sin dividir ni nada, así como está Y ahora voy a hacer unas divisiones, el contorno de cadera lo voy a dividir ahora entre 16 Entonces mi contorno de cadera 105 lo voy a dividir entre 16 Yo ya lo tengo aquí, a mi me sale a 6.5 Y este numerito lo voy a poner yo Aquí de este puntito hacia acá Entonces yo voy a poner ahí 6.5 Hasta aquí Y aquí yo voy a completar con una línea Ahora, ese número donde yo dividí contorno de cadera entre 16 Este número es un estándar, sí Esta es una técnica que yo aprendí en un libro Entonces este numerito 16 es un estándar Quiere decir que no importa que talla seas Tú siempre vas a dividir entre 16 para sacar este paso de aquí Esto solo aplica en tallas para adulta Tallas para niña es diferente Pero para adulta igual siempre Tu contorno de cadera lo divides entre 16 Y lo que te dé lo pones de aquí para acá Ahora vamos a ver otra división que va a ser entre 12 Igual, yo aquí ya lo tengo Voy a abrir contorno de cadera Es decir 105 entre 12 Me sale a 8.7 Entonces este numerito que yo dividí entre 12 Este resultado lo voy a poner para arriba Yo voy a poner aquí Son 4.3 Aquí me equivoqué Lo hice muy largo El de este lado es aquí Me confundí porque como estoy usando mi cinta tamaño normal Este pantalón lo estoy haciendo a media escala Entonces lo hice muy grande Pero es hasta aquí Entonces Esta división entre 12 También es una medida estándar Eso quiere decir que no importa que talla seas Tu contorno de cadera lo divides entre 12 Y lo que te dé lo pones de aquí para arriba Ok, entonces vamos Contorno de cadera entre 16 lo ponemos para acá Y contorno de cadera entre 12 lo ponemos para arriba Ahora vamos a hacer otra división Me lo pongo por acá Que va a ser entre 32 Sí, entonces Contorno de cadera que son 105 Lo voy a dividir ahora entre 32 Igual yo aquí ya lo tengo Son 3.2 Y este numerito Lo voy a poner en diagonal Así Entonces voy a unir estos 3 puntitos Y así voy a sacar el tiro Yo siempre saco el tiro de esta manera Me ha funcionado muy bien Es una fórmula que aprendí en un libro hace muchos años Este, entonces ahí ya tengo el tiro de mi short Y pues ya nada más resta Poner de arriba hacia abajo El largo que yo quiera para mi Para mi short Por ejemplo, yo si aquí le quiero dar unos 40 centímetros O por... no, unos 50 centímetros Para que no me quede muy corto Lo mido de arriba hacia abajo Y ahí nada más voy a hacer una escuadra Así y así Y ya, ahí ya tengo mi patrón listo Este es el patrón del short Así como el de la foto Va a quedar holgadito en las piernas Y le vamos a poner elástico en la parte de arriba Por eso es muy importante que en esta parte Pongamos el contorno de cadera Que al momento de subirnos el short Pues tiene que pasar por la cadera Como no tiene botones ni nada Entonces en esta parte usamos el contorno de cadera En vez de usar el contorno de cintura Y este... aquí nada más habría que agregarle los aumentos Por ejemplo, yo en este caso Le pondría un centímetro en lo que es el costado Le voy a agregar un centímetro de costura En lo que es la pastilla Le agregaría dos centímetros para hacer pastilla Luego en el entrepierna le agregaría un centímetro Igual para costura Y en lo que es el tiro también un centímetro Y en la parte de arriba Si va a variar Tenemos que primero ver que elástico vamos a tener Y vamos a medir el ancho del elástico Por ejemplo, supongamos que este es mi elástico Yo voy a ver el ancho que le voy a poner al elástico Y el ancho que yo tenga Se lo tengo que poner hacia arriba dos veces Entonces, por ejemplo, si yo uso un elástico de un centímetro y medio Entonces voy a dejarle hacia arriba tres centímetros Esto depende un poquito del elástico que vayamos a ocupar Este... ahora Este es para un short en la cadera Nos va a quedar pues relativamente justo Si ustedes quieren que les quede más holgado Entonces en esta parte Pongan una cuarta parte de cadera más un centímetro En esta parte de aquí Cuando hicimos esta línea que es la primera Y así les va a quedar un short más holgadito en el área de la cadera Pero si lo quieren así justo al cuerpo Pues nada más pongan un cuarto de cadera Asegúrense de dejarle los aumentos para costura Para que no les quede muy apretado Este... y ya lo vamos a recortar Entonces este sería el delantero Y ahora de este lado vamos a hacer el trasero Lo que voy a hacer es dibujar otra vez el contorno Pero ahora lo voy a dibujar como más centrado Para tener espacio arriba y abajo Porque vamos a hacer unas modificaciones A este punto también lo vamos a pasar Yo aquí lo que hago es que como que lo remarco Este punto donde se juntan todas las líneas Y voy a ver si se pasó a frente Este punto Ahora si voy a hacer una modificación Voy a meterme 4 centímetros Esto es porque estoy haciendo una talla grande Entonces voy a meterme 4 centímetros Si estamos haciendo una talla mediana Digo perdón 5 centímetros Ya me estaba faltando un centímetro Si estamos haciendo tallas grandes Nos metemos 5 centímetros Si estamos haciendo talla mediana Nos metemos 4 centímetros Y si estamos haciendo talla chica Nos metemos 3 centímetros Y esto Esto que nos metemos También vamos a hacerlo hacia arriba Yo aquí me metí 5 centímetros Y voy a subir 5 centímetros también Y voy a hacer una marquita Y igual Lo mismo que yo me metí Es lo mismo que yo voy a subir Y es lo mismo que voy a sacar De aquí para acá Yo aquí voy a sacar 5 centímetros Aquí Son estos 3 puntitos Los primeros Entonces Si yo estuviera haciendo una talla mediana Me metería 4 centímetros Subiría 4 centímetros Y de aquí para acá Sacaría 4 centímetros Si yo estoy haciendo una talla chica Entonces me metería 3 centímetros Subiría 3 centímetros Y me saldría 3 centímetros Y aquí voy a hacer una línea Primero voy a juntar este puntito de arriba Con este puntito Y luego voy a juntar este puntito Con este puntito Luego aquí abajo Voy a sacar un centímetro Ahí está Y ahora Me voy a apoyar del delantero Para medir este espacio Entre estos 2 puntitos No sé si se ve bien Entre este punto Donde salieron todas Las 2 rayitas estas Y este punto Que es donde termina Lo que es el aumento Para costura no Ese no lo voy a contar Entonces Voy a medir aquí Estos 2 puntitos Yo aquí tengo que son 6 centímetros Si Si 6 y medio De aquí a aquí son 6 y medio Entonces yo Le voy a quitar 2 centímetros Yo tengo 6 y medio Le quito 2 Entonces me van a quedar 4 y medio Y eso Yo se los voy a Lo voy a sacar de aquí para acá Esto también es un estándar Quiere decir que No importa cuánto tengamos aquí Siempre le vamos a quitar 2 centímetros Por ejemplo Hay gente que tiene 5 centímetros Entonces le quitamos 2 centímetros Nos quedan 3 Y eso es lo que salimos Para acá En el de atrás Si Entonces yo aquí tengo 6 y medio Le quito 2 Entonces me quedan 4 y medio Y eso es lo que yo voy a sacar Para acá Si De lo que mida Este espacio Siempre le quitamos 2 Y lo sacamos extra Aquí voy a agregar 4 y medio Para acá Del piquito del tiro aquí Voy a salir extra 4 y medio Así Así Y ahora Ah bueno De este lado también Voy a salir 1 centímetro Aquí Y lo que voy a hacer es colocar La esquinita esta de mi patrón Esta La voy a poner aquí Y voy a girar hacia acá Que este puntito Y este En los dos puntitos Tiene que empezar y terminar mi patrón Ahora Esta parte de arriba No siempre coincide Con el puntito Porque dependiendo la inclinación A veces puede que este patrón Nos quede más abajo Si ese es el caso Entonces Ahí es donde nosotros Tenemos que terminar Nuestro patrón Ya no tenemos que seguir subiendo Porque a la hora de que Peguemos la de entrepierna Ya no nos va a coincidir Si Es muy importante Que esta medida Sea como nuestro estándar Y que no la hagamos más larga Aunque el puntito este Este más arriba Si Si hasta aquí nos llega Nuestro patrón Nosotros hasta ahí Nos vamos a marcar En mi caso Coincidió Que si me da la La altura Pero no siempre En todos los casos Coincide Entonces yo aquí Nada más voy a seguir La misma línea De mi patrón delantero Hasta el final Hasta donde termine De hecho Aquí me quedo Ligeramente más abajo Miren Me llegó hasta aquí Mi puntito está Unos milímetros Más arriba Pero yo me voy a quedar Hasta ahí Y ahí voy a hacer Una curva Voy a venir A terminar mi curva Donde estas dos líneas Están más cerca Si ven Están como que aquí Empiezan más alejadas Y luego se empiezan A acercar Entonces más o menos Aquí es donde mis dos líneas Están más cerca Entonces ahí es donde Yo voy a hacer La curva de mi tiro Hasta ahí Así Este Y luego voy a cerrar Aquí abajo Aquí abajo Ahí ya tengo Listo mi patrón Trasero Del short Aquí ya no voy a agregar Aumentos Porque me copié Este Y este ya tenía Aumentos Ya no le voy a agregar Más aumentos Así como lo dibujé Así lo voy a cortar Así lo voy a hacer Voy cortando Por toda la línea La nueva línea Café Siempre les recomiendo Que hagan esto Con dos colores Diferentes La parte de atrás Para que no se confundan Porque hay partes Donde las líneas Se van metiendo Así una con otra Este Para que no confundan Las líneas Que son del delantero Y las líneas Que son del trasero Ahora Aquí es muy importante Para que al final Nos quede bien Nuestra pieza Tenemos que checar Que los costados Nos coincidan O sea El delantero Y el trasero Que nos coincidan Bien Por ejemplo Aquí en este caso Yo No me coinciden Totalmente Aquí abajo Está un poquito Más largo El trasero Entonces yo voy a marcar Hasta un nivel delantero No sé si se alcanza A ver Pero está como Unos milímetros Más largo Yo ahí lo voy a cortar Y luego también La entrepierna Tenemos que medirla Aunque en teoría Debe estar igual Pero a veces Si nos queda Un poquito más grande Uno que otro Este aquí Entonces aquí voy a corregir Para que me queden Igual los costados Y las entrepiernas Y a la hora De pegarlo Todo junto Que no vaya yo A batalla Bien Ok Entonces aquí está Delantero y trasero Vamos a cortar Dos piezas De cada uno Y luego ya lo empezamos A armar El proceso para armarlo Ya tengo grabado Uno muy similar Porque ya grabé Cómo hacer el pantalón Y pues esto es muy similar Entonces Les voy a buscar el video Y se los voy a poner Aquí en el chat Para que ustedes Lo puedan ver Aquí en los comentarios Déjenme se los busco Y se los dejo aquí mismo Bien